Les voy a enseñar unas pinturas que se encuentran en el departamento de Jeffrey Epstein. Son pinturas hechas por Jeffrey Epstein. Están un poquito bizarras, güey. La primera es esta de Ben Clinton, vestido de azul. Dicen que esta hace referencia, para empezar, a sus preferencias sexuales, y segundo a un vestido azul que usó... Y después esta es otra de Bush. De Bush, con un avioncito de papel, pero ¿qué destruyó? Las Torres. Esa está medio creepy zona y... ¿Tampoco esas estaban ahí en el departamento? Sí, eso fue lo que se hizo. Y otra vez Clinton, con una salchicha. Está cabrón, no. Ya habíamos visto que Ben Clinton se había... Fue hasta involucrado en todo el pinche pedo de este marraniente hediondo, hijo de la... Sí, pero ¿cuál fue el tema de Stephen? Pues al vato le gusta ver enano... Están haciendo... Ecuaciones. Ecuaciones en una pizarra alta. Yo pensé que era un meme. No, es pura verga, pero empezó la gente a decir mamadas y agarró ese pedo.